Buenos días, estamos aquí en la segunda jornada del Congreso CIMED, del primer Congreso Internacional de Museos y Estrategias Digitales. Y bueno, empezamos la mañana con una ponente excepcional, hemos traído, tenemos aquí, venida desde Holanda, a Isabel Crespo. Bueno, Isabel, vamos a empezar aquí el segundo día y lo vamos a centrar en el tema también de educación y museos. Que sepáis que esta mañana hemos tenido sesiones paralelas y después de la comida seguiremos con algunas comunicaciones y seguirá habiendo algunas comunicaciones relacionadas con educación también. Bien, bueno, Isabel es especialista en educación en la Fundación Europeana. Su acción consiste en facilitar el uso para el trabajo, el aprendizaje o el placer de todas las colecciones europeanas. La conoceréis, es un repositorio de contenidos digitales destinado a personas que investigan, comparten, crean y trabajan en equipo. Donde pueden surgir ideas, experiencias, cualquier tipo de posibles sinergias, ¿no? Mediante el uso de la tecnología se puede utilizar para innovar y hacer que la cultura sea parte de la vida de todos. En esta ponencia, en esta conferencia, Isabel va a hablar de cómo dar forma al futuro, cómo poder utilizar experiencias atractivas en línea, entornos de aprendizaje innovadores, que muchas veces pueden parecer palabras mágicas para cualquier institución que desea atraer un público, pero realmente sabemos el impacto educativo real que tiene esto en nuestros estudiantes. Bueno, para ello hemos traído a Isabel. Es un placer que estés aquí, Isabel. Por favor, cuando quieras. Pues, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Agradecer a Ana, a Adolfo, a la organización, por invitar a Europeana a este primer Congreso Internacional de Museos y Estrategias Digitales. Y especialmente también a los conferenciantes de ayer que hicieron un marco conceptual clarísimo de lo que está ocurriendo en el sector y también un poco explican la razón de ser de Europeana. Así que en estos 35 minutos voy a ir rápido, voy a intentar explicaros qué es Europeana, qué ofrecemos en educación, que es una de las áreas, hacemos muchísimas cosas, pero hoy estaremos explicándoos qué es lo que estamos haciendo en este terreno, dónde podéis encontrar recursos y oportunidades de capacitación profesional en el ámbito digital y también algunas ideas para poder mejorar vuestra oferta digital educativa. Iré introduciendo a lo largo de la presentación diferentes epílogos, así que aprovechando los cinturones que empezamos. Europeana, ¿qué es Europeana? Europeana, como ya os he introducido, Ana, es una iniciativa que nació en el 2008 por parte de la Comisión Europea para facilitar el Acceso a Patrimonio Cultural Digital Europeo, también con la idea de promover el uso y reuso de este contenido para ámbitos como la educación, la investigación y las industrias creativas. Se los conoce mayormente por esta plataforma, por europeana.eu, donde podéis encontrar millones de datos, de registros en formatos muy diferentes, como vídeo, imagen, texto en forma de manuscritos, prensa, objetos 3D. Pero lo más interesante es que más de 20 millones de estos objetos tienen licencias abiertas en Creative Commons o en Public Domain, lo que facilita este reuso creativo del contenido, del patrimonio cultural digital. Además de ofrecer esta cantidad inmensa de material y contenido, lo que hacemos para facilitar, para aquellos que ya habéis estado trabajando con la plataforma, lo entenderéis y lo sabéis y lo habéis sufrido a lo mejor, intentamos, hacemos una gran labor editorial para poner en valor las colecciones que son menos conocidas o más difíciles de acceder a través de campañas europeas o internacionales en aspectos que nosotros consideramos bastante, muy relevantes en nuestra estrategia y en nuestros valores. Y esto es un trabajo que hace el Departamento de Colecciones con Maraika, Yolan y Adrián, que hacen un trabajo espectacular en este sentido. Por ejemplo, voy a poneros varios ejemplos. El mes pasado estuvimos promoviendo la campaña Black History Mode, así estuvimos creando nuevos formatos como galerías, pero también blogs en los que acercamos figuras como Josephine Baker o incluso a veces trabajamos en este tema de interseccionalidad que os comentaba el otro día Ross. Y aquí mostramos la figura de Alvin Ailey, que era un coreógrafo homosexual afroamericano que hizo unas grandes obras a veces no tan conocidas para el público europeo. Y también en esta línea de mostrar personajes rebantes y menos conocidos en la historia de las artes y las ciencias, este mes estamos en plena campaña de la Women's History Month y hemos mostrado historias como la de Anna May Wong, que es la primera estrella hollywoodiense de origen asiático y que a lo mejor alguno de vosotros conocisteis en una de las últimas series lanzadas por Netflix, ya que hemos estado hablando estos días. Y además, a todo este trabajo editorial de carácter regular también añadimos contenido educativo. Facilitamos lo que nosotros le llamamos learning escenarios, escenarios pedagógicos que ayudan a contextualizar las colecciones y todo este material editorial. Estas caras que veis aquí es el personal de Europeana, somos alrededor de 60 personas. Nuestras oficinas están, todavía están allí, no estamos en ellas, en La Haya, en Holanda, y estamos organizados en una fundación. Esta es la forma jurídica de la organización donde se encuentra el staff de Europeana. Somos alrededor de 20 nacionalidades diferentes, mayormente provenientes de la Unión Europea, pero también de otras partes del mundo. Pero el contenido o la iniciativa de Europeana sería imposible si no fuera por la contribución de miles de instituciones europeas. A veces cuando hablamos de Europeana hablamos de esas instituciones que están contribuyendo, abriendo sus colecciones y agregando datos en la plataforma y en la iniciativa. No trabajamos de manera individual con todas estas instituciones, como imaginaréis, 60 personas no sería posible. Sí que trabajamos con agregadores a nivel nacional, que son las instituciones que ayudan al resto de instituciones con todo el marco de metadatos, con toda la política de agregación. Y en el caso de España sería hispana, para todos aquellos que estéis empezando a valorar, digitalizar o abrir colecciones y ponerlas en otras plataformas. Sí que trabajamos de manera individual con algunas instituciones en proyectos tipo Erasmus+, Horizon 2020, Creative Europe. Pero también quería ponerle cara a estas instituciones, porque detrás de las instituciones, como ya sabéis, hay personas y personas con mucha pasión, como Merete ayer, que la podéis ver en primera fila en esta foto. Gente que está trabajando duro para democratizar el acceso a la cultura, para abrir sus colecciones y intentar agregarlas en plataformas como Europeana. Estos profesionales están organizados dentro del ecosistema europeo, hay muchas organizaciones dentro, muchas iniciativas diferentes, pero tenemos la fundación y tenemos la asociación europeana, que engloba a todos estos voluntarios, gente que está trabajando por la digitalización y mayor acceso, aumentar el acceso de las colecciones. Actualmente son más de 3.000 personas y ellos motivan también una gran línea de trabajo de la iniciativa europeana, que es ayudarlos en su viaje, transformación digital, ofreciéndoles infinidad de recursos para esta labor. Uno de los ejemplos que ya os mostraba Merete es todo el trabajo de impacto, pero es solo uno de ellos. La asociación europeana funciona a través de comunidades, de grupos de trabajo muy activos alrededor de áreas muy importantes para todo lo que es el tema de la digitalización, nuevas tecnologías en el sector cultural. Tenemos la, para aquellos que estéis en temas más de social media, storytelling, tenemos la comunidad de communicators, para aquellos que tengáis un especial interés en temas de impacto, evaluación, impact community sería una de las áreas de los grupos de trabajo que os podría interesar, educación, que veremos ahora en un segundo. Los que tengáis problemas con copyright, esta comunidad también es una comunidad de apoyo para estos profesionales. Tech está dirigida más a aquellos que trabajáis con APIs, metadatos, agregación, sistemas tecnológicos, infraestructuras tecnológicas en el ámbito cultural. Y luego también tenemos una comunidad dedicada para temas de investigación. Todo el mundo puede formar parte de la familia europeana, es gratuito, es abierto el acceso y os ayuda a entrar en contacto con otros profesionales de otros países, compartir vuestros problemas, compartir buenas prácticas, estar al corriente de las últimas novedades en el sector, participar o enteraros de proyectos europeos en los que podéis involucraros y también incluso influenciar en el sector. Hay elecciones a la asociación europeana, a los consejeros y cualquier persona que forma parte de la asociación puede ser elegido. Vamos a entrar un poquito más en materia. Os voy a explicar una de las áreas europeanas que se ha mostrado muy relevante en este tiempo de la pandemia, que es el tema de educación y el papel que juegan las instituciones culturales. Nuestro objetivo es promover el uso de patrimonio cultural digitalizado en educación formal e informal. Mayormente, para poder escalar de manera rápida y ágil la iniciativa, pensar que Europeana empezó en el 2008, es relativamente joven y empezamos con temas de educación hace tres años. Por tanto, nuestra estrategia fue vamos a empezar con profesores en primaria y secundaria y crear alianzas estratégicas con ministerios de educación, con asociaciones y networks que tenían un papel importante en el tema educativo y de las nuevas tecnologías y luego también con la industria, con aquellos emprendedores, desarrolladores de plataformas que están utilizando contenido europeana, de nuevo, de miles de instituciones culturales, para crear nuevos servicios y productos educativos. Este es el caso de Canva, esta es una de las últimas integraciones que hemos realizado en Europeana, donde hemos facilitado más de 6.000 imágenes en Creative Commons y Public Domain para una funcionalidad, es una plataforma de diseño gráfico y tiene una funcionalidad abierta y gratuita para profesores y estudiantes. Y aquí me detengo brevemente para daros la primera píldora que analicéis, es importante que cada uno en vuestro sector y en vuestro ámbito analicéis vuestro entorno y empecéis a crear estrategias colaborativas, un poco también insistiendo en temas que ya han surgido a lo largo de la conferencia o de estos días. Una pregunta clave al empezar nosotros a diseñar nuestra estrategia educativa era ¿cuál es vuestro valor añadido? ¿Qué es lo que ofrece Europeana en comparación con otras plataformas? Claramente, Europeana facilita el contenido en cuanto a artes y ciencias. Intentamos siempre romper este cliché, esta barrera que a veces los profesores tienen, de que patrimonio cultural digitalizado es para artes y humanidades. Hemos trabajado con profesores de matemáticas, de ciencias naturales y para entender cómo se puede integrar patrimonio cultural digitalizado para hacer más comprensibles ciertas materias complejas. Entonces, tiene un gran valor en disciplinas STEM y esto es algo que hemos explorado y hemos implementado a lo largo de estos años. También, bueno, claramente tenemos contenido de miles de instituciones de Europa y también fuera del contexto europeo y eso supone una inmensa diversidad cultural en cuanto a contenido. Y además, ofrecemos contenido en más de 37 lenguas diferentes de la Unión Europea. Por lo tanto, no es que toda la página web está traducida a los 37 de la Unión, 27 oficiales. Sería imposible, es que hay metadatos de diferentes países y por tanto contenido que puede ser utilizado en el aula por estos alumnos y estudiantes. Uno de los primeros y más importantes socios de Europeana en Educación es European Schoolnet. Esta es una iniciativa de nuevo de la Unión Europea para fomentar la innovación en el aula. Es una red de 34 ministerios de Educación y con ellos decidimos ya desde muy pronto organizar un grupo de trabajo de profesores organizados en embajadores. Escogimos 13 representando diferentes países de la Unión Europea y cada embajador iba a trabajar con un grupo de usuarios, user group, para ayudar primero a diseñar material educativo, escenarios pedagógicos, les llamamos, donde se utiliza patrimonio cultural digital independientemente de la asignatura. Luego nos han ayudado mucho en la diseminación de todo este contenido que hemos ido produciendo a nivel nacional, vía webinars y vía también vídeos promocionales. Y un aspecto también muy importante, nos han ayudado a diseñar, a co-crear un MOOC, un Massive Open Online Post. Esta red de embajadores, este año, debido a... Bueno, desde el verano 2020, decidimos un poco cambiar la estructura debido a conversaciones con los profesionales del sector, sabiendo que los museos estaban cerrando las puertas, que las instituciones tenían que moverse sus operaciones educativas desde la noche a la mañana al entorno online. Y incluso despidos, como están surgiendo mucho en el ámbito norteamericano, decidimos intensificar nuestra colaboración con NEMO. NEMO es esta... Sabéis todos, es la red de organizaciones de museos europea. Y con ellos decidimos integrar dentro de la red de embajadores, que estaba mayormente funcionando con profesores, educadores de museos. Y también, con esta voluntad de intersección, hemos incluido un grupo de trabajo alrededor de inclusión y diversidad. Para nosotros es un tema importante que queremos seguir explorando y trabajando en él. La idea de esta colaboración entre educadores de museos y profesores, la idea subyacente es fortalecer y crear la relación entre formación formal y no formal, crear estos espacios de hibridación que también comentábamos ayer, de exploración, en el que las nuevas tecnologías, las tecnologías digitales juegan un papel importante, un poco también para experimentar nuevos espacios educativos entre los profesores y los museos. Estos profesores, estos educadores de museos están creando lo que nosotros llamamos escenarios pedagógicos, que no son nada más y nada menos que unidades lectivas, que se plasman en dos o tres hojas, donde se le explica al profesor, paso a paso, qué es lo que tiene que hacer para implementar esa unidad lectiva. Está muy bien detallado los datasets que van a utilizar de Europeana, qué herramientas online tienen que utilizar para esa elección. Muy importante, los objetivos educativos a alcanzar, que siempre están en línea con las nuevas competencias del siglo XXI y con marcos europeos. Y luego, la tendencia educativa o la pedagogía innovadora que va acorde con la implementación de ese escenario pedagógico. Esta es otra de las labores que estamos haciendo a cabo con el profesorado, que es hacerles entender que nuevas tecnologías, nuevo contenido digital requiere de nuevas pedagogías. No podemos seguir enseñando a los alumnos con las clases magistrales y con sistemas educativos del siglo XX e incluso desde el siglo XIX. Y estas son prácticas antiguas que también se han perpetuado en los museos. Una de las líneas de trabajo importantes, como hemos señalado, es el diseño, es la producción de un MOOC, de una herramienta de capacitación profesional que empezó hace ya un par de semanas, el 15 de marzo y finalizará el 28 de abril. Y este es un curso abierto a profesores y a educadores de museos y a otros educadores no formales, gente que trabaja en archivos, en bibliotecas, con dos objetivos principales. Primero, incrementar el uso de patrimonio cultural digital como fuente primaria y confiable en el ámbito educativo. Esto es de relevante importancia para desinformación, fake news, todo este periodo de desconcierto que estamos viviendo. Y segundo, empoderar a los educadores en el uso de tecnologías digitales. Me paro de nuevo un segundito para deciros una obviedad. Es importante la capacitación. Sabemos que los costes de producción en todos estos cursos online han mejorado, no es un problema económico, sabemos que es un problema de tiempo y a veces también de la visión de los equipos directivos. Pero existen herramientas gratuitas online que podéis acceder y que os van a ayudar. Este MOOC está basado en la experiencia de previos MOOCs. Hemos estado durante tres años, como os comentaba, trabajando muy intensamente con profesores para entender cómo utilizan el material digital en el aula. Y el último año lo ofrecimos en cinco idiomas diferentes. Con netpromotos scores bastante altos, para los que trabajáis con este indicador sabéis que es complicado. Pero lo que quería comentaros aquí es que previo al MOOC y después del MOOC siempre realizamos unos cuestionarios para entender cómo ha funcionado, si han alcanzado los objetivos educativos que teníamos previstos. Luego, cómo mejorar. Siempre hay posibilidad de mejora. Incluso hemos aprovechado también para preguntarles cómo están buscando material digital vía europeana para también mejorar nuestros servicios. De manera consistente, hemos preguntado para saber si habríamos alcanzado los objetivos educativos, si se sentían más seguros a la hora de utilizar patrimonio digital y las licencias atribuidas. Y luego si pensaban implementar alguno de los recursos que les facilitábamos en alguna de sus clases. Una fuente para nosotros también muy importante de información para saber si estábamos en el camino adecuado siempre ha sido obtener feedback de los alumnos. Al final, el beneficiario último de todas estas propuestas son los estudiantes, los profesores, educadores, son una correa de transmisión. Entonces, para nosotros siempre ha sido importante a través de rubricas, a través de evaluación formativa, entender cómo estaban utilizando europeana y si estábamos alcanzando de nuevo también los objetivos educativos que nos habíamos propuesto. Durante los años hemos analizado las competencias que tanto profesores como estudiantes estaban alcanzando con los recursos que les facilitábamos y competencia digital muy importante para nuestros objetivos está entre uno de ellos y luego resolución de problemas, pensamiento crítico, de nuevo todas estas habilidades que son necesarias para el entorno en el que vivimos actualmente. En el 2019 decidimos hacer un estudio de impacto para saber este retorno de la inversión que comentaba ayer Paul. Para nosotros era importante saber si había un retorno económico en lo que estábamos haciendo para seguir adelante con nuestra propuesta. Lo que decidimos es, a través de estos estudios de impacto, estas metodologías que proporciona Europeana, cogimos una muestra más pequeña de los participantes y les preguntamos un año más tarde cómo habían valorado su experiencia después de hacer el MOOC. Entonces les dijimos si se podía equiparar a haber comprado, adquirido un smartphone, si se podía comparar a haber adquirido un manual de aprendizaje como un libro o una revista. Si para nosotros el coste de inversión era 37 euros por profesor, la media de lo que ellos declararon salía 131 por persona. Esto nos dio un indicativo de retorno de inversión muy positivo y que nos sirvió para seguir adelante con esta propuesta. De nuevo, me paro un segundito para deciros algo que ya habéis visto con otras conferenciantes, la importancia de diseñar indicadores y crear metodologías de impacto. Esto simplemente es una muestra de transparencia y responsabilidad con vuestros stakeholders. Y creo que es importante. Nosotros estamos totalmente monotorizados y fiscalizados por la Comisión Europea. Estamos financiados por dinero contribuyente, por tanto nos debemos a los stakeholders. Otro de los partners importantes en Europeana es Euroclio, que es la Asociación Europea de Educadores en Historia. Y con ellos hemos desarrollado una plataforma que se llama Historiana, que es simplemente un... Bueno, simplemente es un... Nosotros estamos muy contentos. Es una plataforma, es un entorno virtual que ofrece para la educación en historia inclusiva y ciudadanía. Con un aspecto muy importante, con un foco muy importante en la multiperspectividad. Ofrecer fuentes de diferentes instituciones para ofrecer diferentes puntos de vista en la historia. Y cuestionar la historia. Entonces, las narraciones del pasado. Y aquí ofrecemos colecciones de unos 15-24 registros items. Y cada colección tiene su actividad online relacionada. De todas maneras, como sabíamos que podíamos quedarnos cortos, hemos creado una sección donde el profesor educador puede crear su propia actividad educativa con una serie de herramientas. Cada una de ellas está enfocada en fomentar pensamiento histórico, como relaciones causa-efecto. Luego, cosas más de deep learning, de análisis crítico, a través de comparar textos, manuscritos, diarios, prensa. Y luego también imágenes. Son herramientas interactivas que permiten una participación, interacción entre alumno y alumno y profesor. Hasta ahora, simplemente Europeana se dedicaba a crear estas colecciones con la ayuda de historiadores. Ahora lo que hemos decidido es ofrecerla a instituciones culturales para que ellos mismos diseñen sus propias colecciones educativas en el idioma de la comunidad educativa de su entorno y también que puedan crear estas e-learning activities. También no quería perder la oportunidad de daros también algunas ideas en cuanto a competiciones, challenges, que también visteis este día pasado la gran repercusión que tienen muchas veces en social media. Y para nosotros, una que está llevada a cabo por mis compañeras Maggi y Alexandra, que es Giritab. Esta es una competición que ocurre cada octubre y donde escogemos una serie de datos, de datasets, los ponemos a disposición a través de una página dedicada para diseñadores, para profesores, estudiantes, que quieran crear GIFIs y luego van a entrar en una competición y se dan unos premios que son más bien simbólicos. Lo interesante y lo divertido es participar y con otras instituciones a nivel mundial. Inspirados por esta competición, nuestro becario Raúl Gómez decidió que teníamos que hacer un challenge creativo en Europeana para educación y conceptualizó el Reinventing Beethoven, que es un challenge con motivo del año pasado, fue el 250 aniversario de la figura del genio Beethoven y decidimos coger el material que teníamos en nuestras colecciones, que no en abierto, que no era mucho. Esto es un poco también para deciros que a veces, a veces casi nunca hace falta colecciones enormes, con cuatro registros podéis crear cosas muy interesantes a través de social media. Nosotros lo que hicimos es coger estas colecciones, ponerlas en un par de galerías, también en un par de blogs, con un especial foco en el tema de las discapacidades, como ya sabéis tenía problemas auditivos, Beethoven, pero también había pasado depresiones, queríamos mostrar este aspecto a los chavales. Y lo que les dijimos es crear lo que queráis, si queréis hacer un vídeo para TikTok, si queréis crear una canción, hacer lo que os apetezca más y vamos a entrar en un concurso. Y la respuesta fue, la verdad, muy interesante, nos ofrecieron cosas como un... por temas de privación no podemos mostrarlo aquí, pero nos enseñaron un Zoom de unos alumnos de primaria en Turquía con un Beethoven virtual, donde le preguntaban los alumnos a Beethoven sobre su vida y su obra y él iba respondiendo. También nos hicieron una propuesta muy original e interesante, estudiantes en Italia, de una animación creada por los estudiantes, donde qué pasaría si Beethoven se despertara hoy en la situación COVID en la que vivimos. Y luego cosas más realmente techies, tecnológicas, como Escape Rooms, que fue uno de los ganadores del concurso. Pusimos todas las propuestas en un panel y abrimos votaciones en nuestro grupo de Facebook. Allí los niños y los alumnos, los papás, todos votaron. No se dieron premios, simplemente se dieron unos diplomas a los ganadores y al resto de los estudiantes también obtuvieron su diploma europeana. Aquí, pues nada, recordaros la ecuación entorno online es igual a participación y además participación enlaza mucho con el tema democracia activa. Entonces, tener en cuenta este aspecto. Para finalizar, espero ir lo rápido suficiente para no consumir todo el tiempo, me gustaría explicaros los resultados de un par de casos de estudio que se han llevado aquí en Europa para donde se ha observado cómo las instituciones culturales están ofreciendo su material a las escuelas para entender qué está funcionando y qué no está funcionando, por qué las escuelas no están haciendo las actividades y toda la oferta educativa que los museos proporcionan. Aquí os dejo este par de casos de estudio. De verdad, son recomendaciones que son para mí vitales porque hemos experimentado muchas de las situaciones y pues bueno, os voy a empezar a explicar un poquito los consejos que estas personas o estos profesionales nos comentan para conectar mejor con las escuelas. Nos dicen que hay que crear material educativo en consonancia con el plan de estudios. Esto es importante y utilizar términos reconocibles para los profesores. Os lo digo yo que he trabajado 11 años en un museo de arte contemporáneo, el MACUA y el lenguaje de los curators no es el lenguaje de los profesores y los alumnos. Por tanto, si queréis reutilización, queréis que vayan y utilicen vuestra propuesta educativa, tenéis que considerar este aspecto. En la medida que podáis involucrar, co-crear con profesores y también con estudiantes, si esto no es posible, entrar en contacto con aquellos que ya lo han hecho. Hay proveedores de servicios educativos que ya están experimentando, co-creando y diseñando con el profesorado y con los educadores. Una de las cosas que siempre no sé, es difícil de entender, pero no esperéis que vayan a vuestras plataformas y examinen todas las colecciones y digan esto es fantástico, esta colección del románico la voy a explicar hoy en la clase. Esto no funciona así. Los profesores tienen tiempo muy limitado y ahora con la pandemia incluso más, están necesitados de material digital y de propuestas educativas, pero tiene que ser algo ready to use, algo como un learning escenario en el que ellos enseguida vean ah, esto va bien con mi asignatura, lo implemento y tengo todas las herramientas para hacerlo. Entonces, hay que empezar a cambiar esa dinámica de trabajo. Luego, aseguraros que vuestro material, un poco enlazado con lo que nos recomendaban al principio, que está bien tenerlo en vuestra plataforma, pero tenéis que llevarlo donde están los profesores, tenéis que llevarlo donde están los educadores. Pueden ser grupos de Facebook, pueden ser grupos de e-tuning, cada país tiene fórmulas diferentes, a veces incluso si trabajáis a nivel de comunidad autónoma, a veces incluso los departamentos de educación o de cultura os pueden facilitar esta información. Antes de comenzar a crear materiales y crear nuevas plataformas, hay costes añadidos, hay costes de mantenimiento, explorar, si hay 20.000, hay muchos recursos online donde podéis crear, diseñar vuestro contenido con la información de vuestra institución donde además ya están los profesores trabajando, ya están los profesores buscando material. Un poco con la misma idea de hay que tener este pensamiento estratégico, cuando creéis contenido tiene que ser sostenible, el contenido digital es muy rápido, tiene una gran obsolescencia y todo el tema de enlaces rotos, así que pensar muy bien cómo de duradero va a ser ese contenido. Ya, bueno, en el caso de, es importante también temas de actualidad y utilizar preguntas de investigación. Contextualiza vuestras colecciones, por ejemplo, nosotros ahora en Europeana recientemente hicimos una galería de vídeos de televisiones de toda Europa donde se hablaban de vacunas desde los años 50-60 de la polio hasta cosas más recientes de la gripe aviar. Entonces, esto le servía a los profesores para hablar de la vacunación pero también de temas de desinformación y fake news. Entonces, jugar con esta, poner el pasado y el presente en conexión con vuestra propuesta educativa. Ya esto para aquellos que tengáis más recursos organizar vuestra o que vais a empezar a organizar vuestras colecciones digitales hacerlo por áreas de interés del profesorado y del alumno. Épocas históricas, figuras históricas o temas históricos. El MedKids tiene una, bueno, son el Med, ya lo sabemos, tiene una propuesta que en realidad es un juego con APIs y cuatro infografías y han hecho una cosa realmente espectacular para el uso directo de los alumnos. y ya para acabar y que también muestra el poder de abrir las colecciones cuando utilicéis, si utilizáis licencias Creative Commons Public Domain esto facilita la utilización creativa por parte de los alumnos. Entonces, es fundamental que podamos abrir colecciones. Así que para acabar la presentación, este es un mantra que tenemos en Europeana que es poner al usuario en el centro, al alumno, al profesor y entender cómo podemos ayudarlo para llevar a cabo una estrategia educativa que sea exitosa para la institución. Y aquí finalizo con mi presentación, espero haberos dado algunas ideas y estaré encantada de responder cualquier pregunta que tengáis. Gracias, Isabel. La verdad que es un placer escucharte y tantos consejos que nos has estado dando que están ayudando tanto a los educadores que estamos aquí comentando que no sé si has tenido tiempo de ir viendo el chat pero se va generando ahí una conversación paralela y la verdad es que estamos todos encantados. Es una conferencia que hacía falta y precisamente en estos momentos. En Remel lo hemos hablado muchas veces, uno de los públicos que más perjudicados ha salido es el público escolar con el confinamiento. Hemos cerrado los museos o se han dejado de hacer las visitas escolares y ese potencial. La gente que tenemos dedicada a temas educativos se ha tenido que reinventar, son estrategias nuevas, tenemos esas colecciones digitalizadas. Vamos a ver todos esos consejos, es que es un manual de supervivencia que nos puede venir muy bien y que podemos estar utilizando todos y todas y es básico. Vamos a ir recogiendo algunas de las preguntas que nos han hecho aquí en el chat. A mí me ha parecido muy interesante estas sinergias que comentas, el trabajar con Canva, por ejemplo, para facilitarles todos los contenidos. obviamente europeana es una inversión importante de la Comisión Europea pero también para poder consolidar esa identidad europea y sobre todo poner en valor el patrimonio que tenemos. Somos el continente con más museos, con más patrimonio de museos y tenemos ese valor que tenemos que exportar de alguna manera. En ese sentido, yo te quería preguntar, ¿estos recursos son utilizados por docentes europeos pero también se está utilizando fuera de Europa? ¿Sabéis, tenéis conocimiento si estos recursos de europeana y en concreto del ámbito de educación se están utilizando por otros países fuera de Europa? Sí, es difícil el tema ahora mismo de rastrear el contenido de nuestro material. Básicamente se enfoca mucho al diseño de estos escenarios pedagógicos que os había comentado porque es el material que los profesores nos pidieron. Esto es lo que necesitamos, o sea, por favor, diseñar esto. No necesitan materiales de 20 hojas que les digas todas tu colección, necesitan, oye, este objeto, este objeto puede explicar esta lección. Entonces, bueno, el tema es que nosotros todo ese material lo tenemos en una plataforma WordPress que pertenece a European Schoolnet que es este socio de trabajo que tenemos para el diseño, para colaborar con nuestros profesores. Sabemos que vienen, tenemos público de Estados Unidos, tenemos bastantes profesores interesados, supongo que también el poder acceder a contenidos de otros ámbitos, de otras instituciones fuera de tu entorno, esto interesa. De hecho, hace poco estuvimos, bueno, estoy en conversaciones con el Smithsonian porque tienen un producto fantástico que es el Learning Lab que también os lo recomiendo, tienen, con la misma filosofía, utilización creativa y que los chavales, la gente, pueda crear galerías y retocar y hacer mixes y con ellos también nos gustaría hacer este intercambio de contenidos, porque también han creado mucho material educativo y creo que también ofrece visiones de comunidades que a lo mejor aquí desconocemos más, como la comunidad afroamericana y ellos tienen una colección muy importante que en Europeana carecemos, de hecho, hemos creado todas estas colecciones para el Black History Month con cuatro registros, esta es la verdad, pero sí, o sea, tenemos nuestras las ciencias, claro, nuestro público es mayormente europeo, pero sí que es verdad que también recibimos bastante de Estados Unidos en cuanto al material educativo. Mira, Rosa Dabó está comentando aquí, voy a ir comentando algunas cosas interesantes, dice, qué importante esto último que comentas, por muchos recursos que tengamos es fundamental valorar su usabilidad por parte de los receptores, en ese caso las escuelas y creo que esto es lo más complicado. También se ha estado hablando, pues eso, de los educadores, de cómo ese trabajo de los técnicos que tienen que estar ahí en el museo y el trabajo que tienen que trasladar con la escuela, ¿no? Es siempre una negociación como podrías un poco comentar, porque son diferentes roles los que se encargan de la educación en el museo, ¿podrías comentar un poco más sobre esto? Claro, creo que un poco el sector museo, y lo digo porque he estado trabajando en ello, ¿no? Claro. Se ha dormido un poco en los laureles en el ámbito digital, porque nadie preveía que esto podía pasar y, bueno, hemos esperado que nuestros usuarios son los que vienen aquí, ¿no? No los que están, los potenciales que están en la red y tenemos que entender que son dos públicos diferentes, ¿no? El digital y el físico y que hay muchas maneras de hacer llegar tus colecciones a otros públicos. El motivo del MOOC que hemos diseñado este año es un poco empezar a buscar, no tenemos todas las respuestas todavía, pero queremos, nuestro principal objetivo era poner en constante comunicación los educadores de museos con los profesores y ver de qué manera pueden establecer estos espacios de colaboración y de experimentación. En muchos países esto es un poco complicado porque el tiempo es muy limitado, los profesores van hasta aquí, los educadores ahora de museos también, porque tienen que hacer lo que hacían antes más lo digital, pero en ciertos países como por ejemplo Portugal los ministerios han empezado a entender que los profesores necesitan capacitarse en el tema digital y necesitan experimentar para enseñar de formas diferentes, como no se puede enseñar en clase magistral y en el terreno online jamás, esto es lo peor que se puede hacer. Entonces, esta es un poco una de las propuestas y de los riesgos que estamos tomando ahora en la Universidad Educativa Europeana que es que educadores de museos y profesores trabajen de manera más coordinada y buscar soluciones diferentes. Muy interesante, ¿no? Y capacitar a esas nuevas metodologías educativas, ampliar el centro escolar al museo, que el museo pueda ser una escuela que se pueda trasladar todos estos espacios, recursos, hacer actividades en la calle, que hay tanto potencial ahí que se puede hacer que realmente... Exacto. En Italia, de hecho, hablando con colegas, ya llevábamos pensando en hacer estas colaboraciones desde el verano pasado, nos decían que incluso están ofreciendo los espacios de los museos para realizar clases, clases formales, con todo este tema de los grupos burbuja. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no llevar las clases a los espacios de los museos y explicar cosas que están relacionadas con sus sílabos? No solo lo que nosotros queremos mostrar de nuestras colecciones, siempre hay maneras de explicar narrativas y cosas que nos interesan. Y los aprendizajes, muchos modos de distintos aprendizajes, formales, no formales y ver de qué manera se pueden trabajar las inercias. También Estefanía González nos decía, cuando creas vínculos emocionales con las docentes es todo más fácil. Y muchas gracias. Bueno, te dan muchísimas gracias la gente. Todos estos recursos, qué alucinante. Estamos en Europeana. Si te registras te envían un email, no sé qué. Pero bueno, aparte de eso, respecto a lo que comentaba Estefania, los vínculos emocionales que también conecta con lo que comentaba Perri el otro día. A nivel educativo, también todas las metodologías que tenemos, si no conectamos con la pasión por los museos, por los contenidos de esas colecciones, como bien decías antes, eso es lo importante. Y hacer esto digitalmente es un reto también, porque la tecnología a veces es muy fría. ¿Cómo ponerle pasión a un museo virtual, a una exposición, a esos contenidos? Ese es un reto. Pues dejar a los alumnos, porque es lo que os comentaba, en realidad el profesor, necesitamos capacitarlo para que llegue al alumno. El alumno es el, como digamos, un centro, epicentro. Sí, exacto. Entonces, estas nuevas pedagogías ponen al alumno en el centro. Todas estas tecnologías de clases invertidas, lo del classroom o el career-based science education, empezar por preguntas de investigación y que ellos adopten esta metodología de investigación para aprender. Es un poco darles también, creo que en el sistema educativo, pero también en los museos, somos muy, ¿cómo se diría en español patronizing? Hemos, subestimamos, ¿no?, un poco a los alumnos, ¿no?, en que no pueden hablar, a lo mejor no tienen conocimiento suficiente, ellos tienen sus opiniones formadas, tienen el acceso a la información a través de la pantalla. Entonces, hay que buscar otras formas de que ellos puedan participar y que puedan expresar sus opiniones y la cultura es una de ellas, la cultura digital. Muy bien, vamos a seguir con algunas preguntas más porque, de hecho, creo que al 45 nos corta esto y se nos va a cortar y quiero que por lo menos entre una más. Irache Momoitio dice, ¿hacéis difusión tipo esta charla sobre europeana para redes de museos, etcétera, que puedan tener interés? ¿Con quién habría que conectar en europeana si algún centro escolar o algún museo quiere arrancar a aprovechar estas iniciativas? Nosotros estamos siempre, a veces me da la sensación que estamos on tour porque constantemente haciendo webinars y charlas para intentar explicar un poco lo que hacemos. Llevamos tiempo en europeana pues intentando explicar a las instituciones, museos, bibliotecas, que estamos ahí para ofrecerles servicios, a ellos como profesionales, para poder facilitar su capacitación profesional. no es que hagamos causas on demand, hacemos cosas siempre educación, soy yo, no hay nadie más europeana que haga educación, entonces, también para enfatizarme con vosotros, que no penséis que todo el mundo está poniendo al 100%, y yo lo que intento sobre todo es a través de campañas o a nivel europeo porque pensar que mi ámbito de trabajo es toda la Unión Europea, entonces, es un poco complejo hacer cosas que sean, tengo que buscar cosas que sean fácilmente escalables, entonces, intento participar en campañas como All Digital, esta semana es una campaña de una iniciativa que se llama All Digital que es para facilitar de nuevo competencias digitales para todos, para todo el mundo, no solo para profesionales pero también para grupos a lo mejor inmigrantes, grupos de mayores, gente que tiene más dificultad de acceso a todas las tecnologías digitales, entonces, intentamos hacer este tipo de charlas y explicaciones en este tipo de foros y ahora, en este especialmente que era fundamental estar con todos los compañeros españoles y latinoamericanos. Fenomenal, sí, la verdad es que tenemos infinitos recursos, a veces la clave es esa, encontrarlos, saber dónde están y poder luego aprovecharlos para esas experiencias con nuestros usuarios, con los visitantes, con los alumnos. Es importante realmente que los escolares aprendan a valorar el patrimonio, que aprendan a vivir experiencias, que las disfruten, acercar esas sinergias, quizá la tecnología es un vínculo que tenemos con ellos para incitar a esa participación y por qué no poder utilizarla ahora y precisamente ahora en concreto que no se pueden desplazar al museo y de alguna manera tenemos esas historias que contarles para transmitírselas. Es importantísimo. Isabel, ha sido un placer rotundo que estuvieras aquí hoy con nosotros, estamos todos y todas encantadas y así lo van diciendo, léete por favor los comentarios que están poniendo en el chat porque es una pasada y tenemos que dejarlo aquí, sí, lo tenemos que dejar porque me va a cortar esto y además tenemos ahora la mesa redonda, tenemos ahora una mesa redonda sobre estrategias de gamificación en el museo y vamos a seguir con el tema y bienvenidos a todos, gracias. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias.